Hablando de Belgrano, ¿cómo lo ves con este arranque? ¿El tema de los promedios más que todo? Va a ser un año complicado, ¿no? Porque verdaderamente no ha habido campañas, no se han repetido campañas buenas como la de los últimos tiempos. Se nos ha quitado un promedio importante de colchón de puntos que nos servía para estar holgado. Y hoy arrancamos con el pelotón de abajo, ¿no? Y que hay que sumar, y que es partido tras partido. Un arranque a lo mejor de dos puntos en dos partidos con dos empates. Esperemos que en el día de la fecha se le pueda ganar a Estudiante para sumar los primeros tres puntos de local, que creo que son fundamentales. Yo creo que hay que sumar, como sumó Belgrano contra River, el empate, pero haber ganado contra los sanjuaninos de local. Creo que eso es lo que nos va a llevar a estar más tranquilos. Fundamentalmente los partidos locales, tratar de conseguir una victoria porque hay que sumar de tres, ¿no? Con el tema de los cambios de arqueros, ¿qué opinás acerca de Pérez que ha salido a dar declaraciones sobre Lucas Acosta? Y la verdad que yo creo que uno como presidente no puede tirar arena sobre sus jugadores. ¿Por qué? Porque uno es patrimonio del club, Lucas Acosta fue patrimonio del club, es patrimonio del club. A un jugador no le hace bien que un dirigente hable lo que habló. Pero bueno, yo creo que hay que hacerse responsable y no tratar de lavar. La realidad es que yo personalmente creo que son todos los mejores. Es el mejor equipo que tengo y es lo que hay que decir. A veces uno se quiere salvar y dice alguna tontera que verdaderamente hoy se lo paga caro, ¿no? Porque por más que Rigamonti tuvo una gran actuación contra River, en algún momento a lo mejor a Lucas Acosta o el plantel lo va a necesitar. Y tiene que estar de la mejor forma. Y creo que no fueron palabras acertadas, pero bueno, creo que hay que hacerse responsable y cada uno tener el lugar que hoy lo compete estar y tratar a veces de hablar lo menos posible.